Tinta, cepillo, pomada, con eso quedan bien los zapatos. Somos cinco hermanos nosotros que ilustramos aquí. ¿Son hermanos ustedes? Todos somos hermanos. Ya nadie, no se puede poner a discutir ninguno, que es todo de familia. ¿Quién te enseñó a vos alustrar? Ya viene de oficio, de un hermano, de mi papá. Yo hace 20 años que estoy aquí, frente al Banco Nación. Yo estoy hace 27 años. Sí, hace 28 años que estoy. Y hace cinco meses, cinco años. Y hace 23 años que estoy ilustrando. Charol y espejo. Charol y espejo. Charol y espejo viene a ser que vos tenés que agarrar y ponerle cera líquida. Es un secreto que tiene la ilustrada. ¿Me entiendes? Y tenés que trabajarle bien, le ponen la cera líquida, después le ponen la pomada, pasa el paño. Después el cepillo, después volví a pasar el paño y le pasa el bricho. Y ahí queda cero. Todos los días, gracias a Dios que llevo la plata. Todos los días. No mucho, pero llevamos todos los días. Y criado a mi hijo, sigo, sigo dando con él. Y a veces vienen muchos, a veces vienen menos. Así depende de la suerte, depende del día también. Lutrando yo, sí, mantengo mi familia. Yo tengo cinco hijos. A mi mujer, mando a la escuela. Gracias a Dios, sí, ganamos suficiente para mantener la familia.